En esta organización no nos han llegado datos de que estén cobrando ahorita derecho de piso. Pero sí persiste la inseguridad, el tema de asaltos, el tema de que las calles están vacías prácticamente ya a las 8 de la noche. Entonces los negocios, los changarritos que antes cerraban o esperaban una venta fuerte después de las 9, 10 de la noche, pues ahora ya no la tienen. ¿Cobro de piso no, asaltos sí o parderas sí? Parderas sí, asaltos sí, cobros de piso no hemos tenido el lado. Cuando hablamos de parderas, ¿hasta cuántas han logrado sorprender por día, semana, mes? Mira, te hablo que lo que representamos son comercios pequeños de colonias populares y desafortunadamente no se ha dado el tema o el caso de que sean detenidas. Solamente se les niega la entrada a ese tipo de personas porque resulta que son de pronto hasta vecinos. ¿Y en cuántos asaltos? En cuanto a asaltos, en lo que va de este año hemos tenido aproximadamente un reporte de 5 asaltos. ¿Eso los ha obligado a cerrar o a encerrarse con rejas? Más bien a encerrarse, porque se tienen que subsistir de algo. Gracias.